Bueno, gracias a Dios aquí en el Centro del Manzanero estamos muy contentos, viene mucha gente, se está comercializando muy bien la canasta solidaria navideña, ya que hace muchos años que venimos trabajando con la canasta, y bueno, se ve que pegó fuerte en la familia, porque gracias a Dios lo que más se está vendiendo en este momento es la canasta de 200 pesos y el de 400 pesos. El de 300 pesos también sale, pero el que más sale es el de 200 pesos, así que gracias a Dios estoy contento y bueno, esperemos que esto siga así para la vida de la gente. Yo lo que noto es que la gente ha tomado conciencia de que aquí en el Centro del Manzanero hay una alternativa importante para la gente, para la gente carenciada, digamos. También tenemos otra canasta solidaria de comestibles que trae 8 productos básicos por tan solo 200 pesos. Las almas de casa están sabiendo de que aquí en el Centro del Manzanero estamos colaborando con la gente y de que tenemos muy buen precio. Es por eso que la gente viene, ¿no es cierto? También lo que más se están acercando en este momento son de los barrios periféricos y eso me gusta, me encanta porque viene, busca precios y lleva su mercadería. En este momento lo que más también está llevando son la harina 4-0, que para la gente humilde, digamos, ¿no es cierto? Ellos llevan la harina y elaboran y hacen su pan dulce, hace su pan casero y sale a vender. Así que bueno, estamos contentos porque estamos colaborando con la gente. Y por ejemplo, en panes dulces, que es algo muy tradicional, si bien tenemos las canastas que tenemos varias opciones, pero en panes dulces, ¿qué precios tenemos? Bueno, gracias a Dios nosotros estamos recargados de pan dulce, de budín, de todos los productos navideños y tenemos muy buen precio. Por ejemplo, le voy a decir que Doña Rosa tome nota, ¿no es cierto? Que tenemos, por ejemplo, el pan dulce a tan solo 60 pesos y tenemos también el budín en tan solo 25 pesos y así tenemos garra piñada, turrones. Todos los productos navideños tenemos muy buen precio aquí en el centro almacenero. Lo que tiene que hacer la gente es venir, mirar, y estoy seguro que no va a comprar. También quería resaltar que tenemos un mejor precio de garrafas de 10 kilos aquí en el centro almacenero, tan solo por 300 pesos. Así que Doña Rosa, no pague más, venga aquí en el centro almacenero que tenemos muy buen precio de garrafas. Se ha visto un incremento en su momento, se dijo que por esta época de Navidad se habría algún incremento, otros descartaron. Sin embargo, vemos que todavía hay precios que se han estado elevando, ¿no? Yo creería que no va a haber aumento porque la gente ya no puede más, ya son los últimos, ¿no es cierto?, de lo que tienen en este momento. Y bueno, yo no creo que haya aumento, pero sí, yo siempre reitero de que no tienen que comprar en los primeros almacenes o supermercados. Lo que tienen que hacer las armas de casa para hacer rendir su plata es caminar y buscar precios y comprar donde es más barato. Así que esa es una alternativa bien, muy lindo. Así que bueno, estamos contentos, esperemos que siga así para el bien de todos. Por último, cuénteme, respecto al año pasado, ¿ha visto que ha incrementado el consumo? Me imagino que también ha sido un año muy golpeado ese, pero ¿cómo ha visto? ¿Qué es lo que más se está comprando respecto al año pasado? Este año ocurrió algo atípico. Falta todavía más de 20 días para la fiesta y ya la gente está comprando. Eso se ve que es una pequeña reactivación para la gente, o si no están sacando su ahorro. Eso también veo con agrado que también se está comprando de la primera marca, o sea, también se está comercializando en este momento el dulce de Durano, el cóctel de fruta, dulce de membrillo, dulce de batata, que no son primordiales, pero sí ya se está vendiendo.